A continuación, presentamos un resumen de noticias policiales registradas en el interior del departamento de Olancho el Grande. Continúa la incertidumbre en el norte de Olancho, sobre todo en el municipio de Guayape, luego que en horas de la tarde se informó de un enfrentamiento armado entre la policía y una banda delincuencial que opera en esa zona. Se dijo que después de la una de la tarde, una patrulla de la Policía Nacional habría sido emboscada por los maleantes en el tramo que de la aldea Méndez, Salamá, conduce al municipio de Guayape. Luego trascendió en las redes unos videos donde supuestos policías informaban del hecho sangriento y pedían auxilio, precisando que habían sido emboscados a balazos y habían policías heridos. Una fuente de la policía en Juticalpa dijo esta noche que no tenían información oficial del suceso violento y que la comunicación con Guayape estaba cortada. Uniberto Rodríguez, encargado de la subdelegación policial en el municipio de San Francisco de Becerra, en el costado sur de Olancho, dijo que la paz se ha alterado por la ola de violencia que se ha desatado en esa comprensión municipal motivada por venganzas y ajustes de cuentas. Últimamente hemos tenido unos casos delicados acá, pero son casos bien aislados a la situación porque nosotros, como se llama, siempre mantenemos el patrullaje, mantenemos la vigilancia en barrios, colonias, caseríos. Pero usted sabe, las personas cuando van a cometer un delito lo planifican y esperan el momento preciso para cometer dicho delito máximo cuando los delitos son, como en el caso del que ha pasado ahorita hace poco, que fue algo horroroso. Una masacre, tres personas. Una masacre, sí, cometida ahí por unas personas. Entonces son cosas que de repente es bien difícil evitarlas. La Policía Nacional reportó hoy la captura de un individuo de 51 años en el barrio La Pista de Catacamas, acusado del delito de violación en perjuicio de una joven cuya identidad está en protección. El apresado es originario del barrio El Espino de Catacamas y fue apresado por haber provocado una agresión sexual. Luego fue remitido a una estación policial para documentar el expediente investigativo y continuar con el proceso legal en su contra. HCH Policial Y muchas gracias.